Ante todo que mi equipo de trabajo que ha venido siguiendo el presupuesto y el gasto y las rendiciones de cuentas de los últimos cuatro años, vemos que los números que se han entregado a la Comisión de Transición no coinciden con los que nosotros tenemos. Esto indudablemente a partir del día sábado, el doctor Ruffey y su equipo económico van a poder tener en pocos días en detalle cuál es la deuda real. A nosotros la diferencia que nos da es realmente importante. Ellos reconocen entre deuda consolidada y flotante 290 millones de pesos y a mi equipo le da 480 millones de pesos la deuda, que está basada y fundamentada en lo que se le debe a proveedores. Ellos manifiestan oficialmente que le deben a Santa Elena 37 millones de pesos y nosotros hemos podido chequear con el proveedor que al día que asuma el doctor Ruffey, al día sábado, son casi 80 millones de pesos. Partiendo de esa base y teniendo en cuenta que no figura ni en deuda consolidada ni en flotante la ordenanza de 150 millones de pesos que ellos reconocen que han gastado ya 140, a nosotros se nos va como mínimo a 480 millones de pesos. Esto indudablemente va a llevar unos días al equipo cuando ya tenga acceso directo a estos números, pero esto habla de una situación económica bastante compleja y más si tenemos en cuenta que la Municipalidad de San Martín en este momento prácticamente no tiene insumos de ningún tipo. Justamente, tema de insumos también. Sí, estamos ante una situación bastante compleja. Desde el primero de septiembre a muchos proveedores directamente se les dejó de pagar, distintos proveedores en todos los rubros, incluyendo aquel famoso desdoblamiento de elecciones, se le debe a la Junta Electoral y a Correo Argentino cerca de 3 millones de pesos, pero en alquileres la deuda asciende a casi 10 millones de pesos, con lo cual a partir del primero de septiembre la verdad que se dejó de pagar porque alcanzaba para los sueldos. Y se llega a esta situación en la cual la nueva gestión tendrá escasos días para afrontar el pago de aguinaldos, afrontar el pago del próximo sueldo, de la próxima masa salarial, pero bueno, también hay que recuperar el tema de los insumos porque, como les decía anteriormente, se necesita tener por lo menos el material indispensable para cualquier emergencia que haya. Y en esto quiero ser claro y quiero que todos los vecinos lo tengan con absoluta tranquilidad. A partir del 14 comienza una auditoría, se va a realizar una auditoría profunda de la municipalidad, con lo cual le pedimos a los proveedores que si no les quieren imputar el gasto en Hacienda, yo le pido al doctor Carini que termine bien, que haga la última parte por lo menos que le haga bien, que le realice la imputación de gasto porque no se la estarían realizando la mayoría de los proveedores para no inflar la deuda flotante. Y en realidad, aquel proveedor que no reciba la imputación va a entrar en un proceso de verificación de deuda que va a ser lento porque estamos obligados a revisar. Queremos revisar porque tenemos datos de algunas facturas que, bueno, no serían muy consistentes, va a haber que revisarlo y va a haber que verificar toda esa deuda. El parque automotor está literalmente destruido, incapacitado, con respecto al total de vehículos que se manifiesta que existen. De la flota funcionarán el 10%, pero también nos hemos encontrado con máquinas que tienen cierto modelo y vos le ves las cubiertas y se las han cambiado y le han puesto cubiertas, se las cambiaron, pero no por cubiertas nuevas, se las cambiaron por cubiertas viejas, que prácticamente no tienen dibujo. De este tipo de cosas, así como las famosas LED que bajaron, cables que han desaparecido, bolsas de Portland que no están. Tenemos la verdad que a partir del 14 tenemos un desafío importante, pero que los vecinos se queden tranquilos que a partir del 14 va a haber una auditoría y va a haber un informe final de la auditoría para que todo el mundo sepa en qué condiciones hemos recibido esta comuna. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el personal que está trabajando dentro de la comuna? Bueno, también es un tema importante porque ustedes saben que han sido dos meses muchos rumores de que iba a pasar esto, iba a pasar aquello, iba a pasar lo otro. Y en esto el doctor Rufay le ha sido categórico. Aquel que trabaja y cumple con el horario, que se quede tranquilo, que va a seguir trabajando, que no hay cacería de brujas, que no se va a perseguir a nadie. Ahora, la verdad que el que está en problema es el ñoqui. El ñoqui tiene los días contados, el ñoqui no tiene espacio. Nosotros no tenemos por qué reclamarle al vecino que nos pague tasas y servicios para terminar pagándole a ñoquis que no vienen a trabajar. Esos están en problema, como también aquellos que marcan y van a dar vueltitas al centro. La verdad que se terminó. Hay algo que yo le pido al empleado municipal es que haga un clic de lógica. Viene algo que es totalmente distinto, pero viene algo que es normal. Normal en cualquier lugar del mundo. El que trabaja se le paga, el que no trabaja no se le paga. Con respecto al acto del día sábado, se va a realizar en dos etapas, por decirlo de alguna manera. Una protocolar aquí en el edificio municipal y otra masiva al público en el centro de congresos. ¿En ambos va a estar la presencia del intendente saliente, del intendente electo? Lo que sí tengo confirmado es la presencia del intendente saliente y el electo en el primer evento, el que se hace acá. No tengo confirmado la presencia del intendente saliente en el centro de congresos de exposiciones. Y esto, por supuesto, lo a lo título personal. Por lo menos yo no tengo esa información.